Una fiscalización para comprobar el cumplimiento de medidas preventivas de seguridad y normas legales dictadas en el contexto del COVID-19 realizó en el aeródromo Marcel Marchand, conocido como La Paloma, la Inspección Provincial de Trabajo de Puerto Montt. El equipo encabezado por el director regional del Trabajo, Mauro González, llegó hasta el principal terminal aéreo para vuelos locales e interregionales de la zona suraustral, ligados con la industria salmonera, con el objetivo de fiscalizar la aplicación del Pacto de Suspensión de Empleo, medidas de protección implementadas ante el COVID-19, teletrabajo y disposiciones legales vigentes en cuarentena. Estuvimos fiscalizando en el aeródromo conocido como La Paloma, acá en Puerto Montt. Materias relacionadas con la higiene, con la salud, con la seguridad, en favor de los trabajadores y trabajadoras. Recordando que es el empleador el que tiene la obligación legal de implementar estas medidas en el lugar de trabajo. En la región tenemos un programa de fiscalización frente al COVID-19. Sin embargo, ahora también estamos revisando materias relacionadas con teletrabajo, materias relacionadas con la suspensión de contratos y también con la cuarentena que vive la comuna de Puerto Montt. Estas disposiciones, señaló el director regional del trabajo, Mauro González, fueron revisadas en dos empresas de transporte aéreo que funcionan en dicho terminal, Pegüen Servicios Aéreos y Aerocort. Quiero recordar nuestros canales de atención virtual, fortalecerlos, que están en la página www.direcciondeltrabajo.cl para presentar algún tipo de requerimiento, como una denuncia laboral o también presentar algún reclamo administrativo. Continuamos fiscalizando, tenemos ya la agenda establecida para los diferentes sectores productivos, los diferentes sectores laborales que están involucrados en nuestra región de los lagos. Posteriormente se efectuó un recorrido por los hangares del aeródromo y se entrevistó a los trabajadores que allí prestaban servicios, entre otros personal de mantenimiento y pilotos de aeronaves, especialmente en relación con medidas como, por ejemplo, el derecho a saber y la entrega de elementos de protección, tales como mascarillas y alcohol gel.